Todos los niños queremos cantar ¡Viva México! ¡Viva México! Todos los niños queremos gritar Muchas gracias a los que en la batalla Lucharon por nuestra libertad Ahora yo a mi bandera La defiendo con mi corazón ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Todos los niños queremos cantar ¡Viva México! ¡Viva México!